La dulzura que contiene tu mirada La ternura que me miras cuando me hablas Y me dices que me amas Me enamoras A cada instante que tú estás aquí conmigo Con cada beso de tus labios Soñando pierdo la emoción del tiempo Y quiero estar siempre a tu lado Pues me haces falta como el aire a respirar Me enamoras Con los detalles que no brindas Si hago un día Solo por mirar esa sonrisa Me llenas tanto de alegría Me enamoras Con tu belleza Con patienas cada espacio de mi vida Eres mi cielo, eres mi todo Y por eso me enamoras Me enamoras A cada instante que tú estás aquí conmigo Con cada beso de tus labios Soñando pierdo la emoción del tiempo Y quiero estar siempre a tu lado Pues me haces falta como el aire a respirar Me enamoras Me enamoras Con los detalles que no brindas Cada espacio de mi vida Eres mi cielo, eres mi todo Y por eso me enamoras Eres mi cielo, eres mi todo Y por eso me enamoras Con los detalles que no brindas